Hoy vuelvo por fin Otra vez a tu lado feliz Como nunca con ansia de ahogar los chicos Ya saben que es lo que ha pasado Y ahora hay un padre que pueden mostrar Mira, mira que regalo compren para todos Juguetes y ropas, también un licor Y un pelo de novia más lindo que el cielo Pues sé que la nena ya tiene un amor Mira, nuestros cachorros como ayer Mira, como me abrazan otra vez Quien sabe cuantas veces precisaron mi calor Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto Hoy tengo la dicha de mi hogar Y sé que vos sufriste más que yo Vení, poné la mesa y escondésele Lágrimón, no llores, volvamos a empezar Dichoso el que puede vivir sin rencores Dichoso el que en mí aprendió a perdonar a mí Me perdieron falsos y traidores Y solo hay un Dios que me puede juzgar Con sombras de cárcel lave mi pecado Si acaso la cárcel lo pudo lavar Los jueces de mármol nunca comprendieron Que a veces la vida te obliga a ganar Mira, nuestros cachorros como ayer Mira, como me abrazan otra vez Quien sabe cuantas veces precisaron mi calor Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto Hoy tengo la dicha de mi hogar Y sé que vos sufriste más que yo Vení, poné la mesa y escondésele Lágrimón, no llores, volvamos a empezar Era una tarde, corría una brisa Muy cálida y suave por la rosalera Cerca del lago leyendo poesías Estabas oculta entre la arboleda Turbé el silencio con mis pisadas Hubo un suspiro y dos miradas Era una tarde, corría una brisa Muy cálida y suave por el rosedal Y nos volvimos a ver En aquel mismo lugar Y grabado en un rosal Quedó un nombre de mujer Como un recuerdo imborrable Ay, de hora vivida Voy de ilusión Mientras la tarde moría Y el sol nos enviaba Un beso de amor Mas no éramos iguales Y eso nos separaba Un mundo de distancias Avienta los dos Fuera de familia Muy rica y distinguida Yo en cambio solamente Era un trabajador Vivías entre lujo En un regio palacio Ningún amor sincero Podía tu sentir Tus autos y la calle Tu oro y pedrería Tus sedas, tus encajes Te alejaron de mí En la orquesta Lloró el último tango Te ajustaste nerviosa El antipal Y saliste conmigo De aquel baile Más alegre y más rubia Que el champagne ¿Cómo se llama Mi pierro dormido? Te pregunté Y abriendo tú Los ojos Con los labios Sonriendo respondiste A mí A mí me llama El veneno de oro Si vieras por la vida Estoy tan sola Recuerda Parecía que temblabas Ganas de llorar Tu primer beso Y ya mentía Tu boca La pintada Melenita de oro Tus labios me han engañado Esos labios Esos labios pintados Rojos como un corazón Oh, melenita de oro No rías que estás mintiendo No rías que estás mintiendo Que no te doy a mi corazón Que no te doy a mi corazón Déjame No, no quiero tus caricias Me mancha la pintura de tus labios Todavía están frescos De otra cita Si se ve que recién Los han pintado Apágame esa luz Cierra la puerta No quiero verte más Mujer odiada No quiero verte más Vuelve mañana Ana, melenita de oro Tú no rías que estás mintiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró tu corazón No rías que estás mintiendo No rías que estás mintiendo Princesita rubia de marfil Doña de mis sueños juveniles La que pregonando flores un día de abril Recuerdo por las calles de París Una rosa roja para usted Roja como en dancias de querer Rosas y claveles blancos blancos de ilusión Y sigue la princesa en su pregón Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón Y la tarde va muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clavel lo que quedó Un cariño y un clavel lo que quedó Princesita rubia de marfil ¿Dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión Y en él escucho el eco de tu voz Es como un susurro sin cesar Que va despertando mi ansiedad Es mi fantasía loca que vuelve a soñar De nuevo soy feliz con tu cantar Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón Y la tarde fue muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clavel Lo que quedó Quítate el rojo de los labios Que no me marque su sello Estoy herido de agravios Y ese ruche es un veneno Vení, sentate a mi lado Porque te has pintado el pelo Porque has tisgado tus ojos Y son tus ojos tan negros No te bastaba un cariño hoy Y me dan ganas de ahogarte Pero es tan blanco tu cuello Que termino por besarte Como no cambia la vida Toma ese espejo Mirá Vos sos aquella que un día Lleve confiado al altar Pero, ¿qué estoy diciendo? Si la culpa es solo mía Te arranqué de la pobreza Para traerte hasta aquí Te hicieron mal las alturas Toda esa falsa alegría Que destrozó la pureza de la flor Que recogí ¿Por qué me acerco a tus labios Si son dos brazos de fuego? ¿Por qué me acerco a tus labios Si sé que en ellos me quedo? Salí Salí de mi lado Mirá el color de tus pelos Mirá el dolor De tus ojos que eran más puros que un cielo Vos destrozaste mi vida Y ya ves Por no matarte Cierro los ojos y sueño Y te veo como antes Como no cambia la vida Toma ese espejo Mirá Vos sos aquella que un día Te lleve confiado al altar La soledad Que me envuelve el corazón Va encendiendo en mi alma El fuego de tu amor lejano En las bromas de tu olvido Viaja mi ilusión Gritando tu nombre en vano Pero no estás Y en mi cruel desolación Es un fantasma el recuerdo De lo que se fue Percibo tu sombra Y mi amor te nombra Pidiéndote aquellas caricias de ayer No vendrás No vendrás Y sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte y no puedo olvidar Porque eres toda mi ilusión No vendrás Y yo esperándote estoy Y yo esperándote estoy mi bien Con la fe Del que ama como yo Y añora de ti Caricias de ayer Anhelante mi buen corazón En la ansiedad De tenerte junto a mí Mis manos en el vacío Te andan buscando Y en medio de este silencio atroz Mi alma febril Ahora sí te está llamando Pero no estás Y en mi cruel desolación Es un fantasma el recuerdo De lo que se fue Percibo tu sombra Y mi amor te nombra Pidiéndote aquellas caricias de ayer No vendrás Y sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte y no puedo olvidar Porque eres toda mi ilusión No vendrás Y yo esperándote estoy mi bien Con la fe Del que ama como yo Y añora de ti Caricias de ayer Anhelante mi buen corazón Con tu bolsa en azul Aidosa y juvenil Así te vi pasar Mi chiquilín Y al verte comprendí Que tú eres el amor Que tú eres la esperada Por mi vida Soñé que ya mis labios Te besaban Soñé que me querías Ay como yo Qué lindo fue después Oh qué hermosa realidad El sueño de esa noche Fue verdad Si vieras que ansiedad Siento yo Cuando llega Con tu pollera azul Y tu voz de cera Palpita el corazón Y en su latín Te nombré más La vida es más azul Porque tú estás Camas tierras De mi amor Que nunca más Con tu pollera azul Airosa y juvenil Así te vi pasar Mi chiquilín Acércate No me mires De ese modo Las lágrimas conmigo Están de mal Te comprendo Como nunca Y esa puerta Está abierta Presintiendo que te va No te niego Cuanto siento Lo que pasa Y te oculto Que mi amor Te ha de extrañar Pero sé que es preferible Que en la casa Quede solo tu recuerdo Y nada más Con tu recuerdo En la casa Guardaré Solo lo bueno Me olvidaré Del veneno Que tu presencia Me olvidaré Me olvidaré De esta angustia Que me quema No se irí Porque sé que no sos mía Cuando te quiero besar No me gusta Ilusionarme Con mentiras Y es absurdo Refugiarme En tu piedad Yo no puedo Destrozar Así tu vida Vos también Debes gozar Tu libertad Te agradezco El sacrificio Como a nadie Te lo juro No hay rencor Porque te vas Me conformo Con soñar Que fuiste mía Y tratar De olvidarme Lo demás Me olvidaré De esta angustia Que me quema Noche y día Porque sé que no sos mía Cuando te quiero besar Pero no te quiero besar Yo no sé el día Yo no sé el día bar De esta angustia Yo no sé el día De esta angustia tenga uno Lo demás No碰 De esta angustia Pero no sé el día ¡Gracias! 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 Y así corazón con el mismo amor llorón